Muy bien, está con nosotros el doctor Marcos Ibaseta, ex presidente de la Sala Nacional Antiterrorista, para recoger sus opiniones a propósito de lo que todo el mundo comenta por estos días, el pedido de indulto al ex presidente Alberto Fujimori. Y también hay otro tema importante que vamos a abordar con el doctor Ibaseta, luego que tiene que ver con la prolija investigación de Perú 21 esta semana, que nos ha revelado que durante el gobierno de transición se flexibilizaron los regímenes carcelarios de los terroristas, algo que en la práctica permitió que el MOVADEF se conforme, algo que es muy grave. Doctor Ibaseta, gracias por estar aquí, buenos días. Muy buenos días. ¿Principio, a su juicio, procede un indulto al ex presidente en las condiciones bajo las que se ha anunciado? Yo no podría entrar a ese tema, ¿no? En primer lugar, una invocación a todos. Nosotros en el Perú hay que serenarnos, porque me estoy acordando en mi tiempo de juez. ¿Cómo así? Cuando uno es juez y tiene que resolver algo, todo el mundo opina y todo el mundo da sus argumentos y todo el mundo quiere imponer a veces sus razones, y al final el juez queda en su soledad de razonamiento. Y si usted tuviera en sus manos una decisión de este tipo, ¿volvería a sentenciar a Fujimori como fue sentenciado usted como juez, usted que ha sido juez, o lo exculparía? No, es que eso significaría revisar su proceso. O sea, hay una sentencia allí. O sea, ya no se tiene nada que hablar porque eso significa cosa juzgada. ¿Y sobre el indulto? Sobre el indulto. A ver, el indulto humanitario, como lo estoy viendo, no tiene restricciones. No tiene restricciones porque hay un principio que se aplicó con el terrorismo. Si el terrorismo es feroz e irracional, el Estado no puede ser feroz e irracional, sino que debe responder con institucionalidad. Por lo tanto, el primer artículo de constitución protege la vida. En segundo lugar, estoy ya pensando en los elementos que hay que tener en mente al momento de resolver, y eso le toca al presidente. No son tanto las normas que produce el Estado, sino los principios que están contenidos en la Constitución. Debemos protección a la vida. En segundo lugar, el Estado no puede mantener a una persona bajo condiciones inhumanas, degradantes, humillantes, porque eso es tortura. Si el estado de salud de una persona en un penal implica un grave sufrimiento, el Estado no podría ser torturador de una persona, porque la tortura es delito en nuestro país. ¿El Estado está siendo torturador con Fujimori, acaso? No, estoy diciendo los elementos que debe tener en cuenta el que va a resolver el presidente. Por eso es que yo concuerdo con lo que dice el presidente del Poder Judicial. No quisiera estar en los zapatos del presidente. Pero si el principio de la vida es uno de los principios que la Constitución ampara y defiende, ¿acaso hay que esperar a que Fujimori esté moribundo para dar problema? Ahí viene el otro tema. ¿Cuál es el informe médico? Porque ahora tenemos a políticos hablando como médicos, y a médicos hablando como políticos. No existe todavía una prueba clara que él padezca de cáncer, o al menos de esta enfermedad que lo conlleve inexorablemente a la muerte. De no tener esta documentación aún, ¿se puede solicitar un indulto humanitario si él no presenta estas condiciones? No, no, no. Todavía no sabemos. Porque recién el presidente de la República dice, Y yo no tengo nada en agenda, porque igual que un juez, no tengo el pedido, no tengo nada de más, no tengo nada sobre el cual pronunciarme. ¿En todo caso cree que es muy prematuro solicitar esto? No, solicitar no. Es prematuro hablar. Porque recién van a llegar, va a llegar el pedido del presidente, va a haber un proceso de acumulación de elementos de juicio, donde va a ser determinante, primero si hay cáncer o no hay cáncer, por lo que hemos escuchado hay cáncer. Hemos visto una fotografía bastante impactante. De una lesión, ¿no? De una lesión. En tercer lugar, el tema de la ubicación de la lesión, ¿no? Ahora, yo les voy a poner un ejemplo. En el 2001, nosotros juzgamos a la cúpula de Socorro Popular. Y entre ellos estaba el jefe del área de salud de Socorro Popular. Que para desarrollar sus fechorías, no le molestaba su acromegalia. Que es un mal donde se expanden los huesos y su organismo es como si se hinchar. Sin embargo, cuando la Sala lo condenó a la máxima pena y la Corte Suprema ratificó la condena, en el 2001 el Ministerio de Salud y el presidente de la República entonces, concedieron un indulto humanitario. Porque consideraban que la acromegalia le producía un sufrimiento inadecuado en la cárcel. Entonces, yo al comienzo me sentí frustrado como juez. Dije, pero es una burla. Pero luego, como esto es un tema de humanidad e inhumanidad, dije, voy a pensar con humanidad. Puede estar sufriendo, puede estar sufriendo. Entonces, si estás sufriendo y se inflama y se hincha y con el tiempo esto degenera, bueno, pues, es una gracia presidencial. Pero bajo esa misma premisa, bajo este mismo ejemplo, si la cárcel daña o lacera o incrementa el cáncer que tiene Fujimori en la lengua, según lo propostivo, lo que habría que hacer sería sacarlo de la cárcel. Según esa premisa, sí. Y estoy poniendo el ejemplo porque hay que llamar la atención a todos los que opinan que no podemos actuar con doble moral, sin ponernos a favor ni en contra de nadie. Estoy poniendo el ejemplo del terrorista al que se condenó a la máxima pena 25 años porque ha activado los aparatos de salud y por una acromegalia en el 2001 le concedieron el indulto quienes ahora piden que otro se muera. Entonces, este tipo de discusiones no puede haber porque en el Perú la violencia está creciendo y creo que estamos perdiendo racionalidad. Estamos escuchando cosas tan irracionales como querer que alguien esté agonizando en un penal para recién concederle el beneficio del indulto. Creo que no es una buena señal en tiempos donde el Perú necesita serenidad. La tranquilidad y la institucionalidad debe imponerse porque ya es tiempo de reconciliarnos. Estamos divididos en dos grupos, pero tercia y el sendero luminoso que está muy fuerte ahora. ¿Un indulto a Fujimori sería acaso un primer paso para la reconciliación nacional? No lo sé. Eso lo tiene que medir el presidente de la República. Hay algo que nos enseñaban a los jueces. Cuando ustedes dicten una resolución, tienen que estar conscientes del efecto social de su decisión. O sea que... Ese sería el mejor consejo que usted le da al presidente. Exactamente. Es jurídico, es constitucional, la potestad que tiene, pero tiene que ver el efecto social. Entonces, él tiene que ver un país polarizado, hace caso a sus amigos, hace caso a sus aliados, o se centra en el caso, se abstrae y con plena independencia y con criterios de humanidad analiza si se dan o no los elementos de juicio para conceder un indulto porque hay riesgo. Claro, señor Ibaseta, el factor edad del expresidente Fujimori tendría algo que ver para, digamos, en todo caso, además del indulto, que encaje eso en un perfil de derechos humanos? No, no, no. Concurre. Concurre edad, concurre la naturaleza, el mal, concurre las defensas en razón de la edad, concurren una serie de factores, pero eso lo tiene que valorar el presidente de la república. Justamente, doctor Ibaseta, esta semana hemos sabido, a través de una prolija investigación de Perú 21, que en el gobierno de transición, curiosamente muchos de los que defienden el gobierno de transición hoy quieren que Fujimori se muere en la cárcel, pero en el gobierno de transición se flexibilizó el régimen carcelario de Abimael Guzmán y de la cúpula senderista. Ahora, esto fue a través de un polémico decreto, el 003 en el año 2001, y esto abrió paso a que los terroristas, los genocidas, se pudieran reunir y esas reuniones devinieron en la conformación del Movadef. Yo le pregunto a usted, como expresidente de la Sala Nacional Antiterrorista, ¿cuál es la magnitud de la gravedad de esta revelación y sus implicancias, además, en la lucha contra el terrorismo? Bueno, ahora ya sabemos el nivel de gravedad de este tema, ¿no? Cuando estábamos nosotros en la Sala, en el 2001, les he narrado un hecho, ¿no? Claro. Un indulto. Sí, un indulto un tanto... Qué curioso, ¿no? Un tanto extraño. Pero también, cuando sale a luz la transcripción, la primera y luego otra transcripción... La de Churliza. ...de diálogos del señor Churliza, asesor, ex asesor de García Zayán. Ha sido negociando con la cúpula senderista, este, ante pedidos de esto, pero nosotros no sabíamos quién había iniciado esto. O sea, recién con Perú 21, nos enteramos de la existencia de cartas de Abimael Guzmán y los miembros de la cúpula dirigidos al entonces presidente Paniagua. Por lo tanto, allí sí prestamos atención, porque si son cartas al presidente y el presidente actúa a través de su ministro de justicia y el ministro de justicia nombra un negociador y el negociador va. Y no sé qué ha negociado porque los terroristas no concedieron nada. Exacto, el Estado siempre fue el que se vio en esa situación. Y entonces ahí surge la promesa de una comisión de la verdad y la exigencia de una comisión de la verdad, pero para investigar y perseguir a los agentes del Estado. Pero negocian con Guzmán y con la cúpula cómo iba a conformarse la comisión de la verdad. Exactamente, discutían nombres. Eso es gravísimo. Pero es grave, pero a nadie le dio por investigar y taparon ese tema porque al comienzo no se dieron cuenta que era parte de la estrategia de sendero. Yo no he tenido empacho en el año 2000, 2001, 2002, decir que el aparato legal de sendero estaba desarrollando una brillante estrategia porque estaba tomándole el pelo a todo el mundo. Pero nadie veía lo que se venía. Porque lo que ellos buscaban, y nos lo decían, era su recomposición política, su estructura organizativa, y después verían en el futuro qué iban a hacer. Señor Ibaseta, será por esta, bueno, falta, bueno, no sé si llamarlo falta de ética, porque es gravísimo, como lo estamos comentando, esta mala negociación, lo que ha permitido que ahora el Movadef y el Conare estén en distintas partes de nuestro país y con mucho poder. ¿Este fue el inicio de este cáncer que ahora tenemos? Pero claro, mire, lo que ellos proponían era una solución política de la guerra con una amnistía general. Pero para que se justifique una amnistía general, necesitaban derrumbar la moral de los agentes del Estado, perseguirlos y también tenerlos presos, o sea, ponerlos al mismo nivel de Abimael Guzmán. Exactamente, pero si alguien hace una cosa así, es por dos motivos, o que está coludido con los terroristas, o que es un grandísimo idiota. ¿Usted con cuál de las dos posiciones se inclina? Yo creo que pudo más el odio hacia el rival político que la visión de Estado. Por eso ahora estoy publicando un artículo que se va a ver en un diario, que no podemos volver, esta es una muestra de cómo nos comportamos los peruanos en la guerra del Pacífico. Mientras Cáceres luchaba, aquí se hacían negocios con el invasor, y los generales se ponían de acuerdo para llegar a una paz en condiciones inaceptables, y luego todos se juntaron contra Cáceres para derrotarlo a Guamachuco, y los seguidores del general Iglesias y los que estaban por el pacto, celebraron la derrota de Cáceres. Algo así parece. Algo así está repitiéndose. Está repitiéndose la historia. La ceguera política, ¿no? Exactamente, no vemos al Estado, no nos vemos como país. En la cúpula de la política se matan entre ellos, pero esto está divorciando cada día más a la población, y a eso apuesta el Movadef, porque el desprestigio de los políticos que quedan como grupos que se matan entre sí, va a llevar a la población a optar por ofertas mucho más extremas. Doctor Ibaseta, un placer conversar con usted. Encanto. Además, nos pone en alerta de esta situación que ya Perú 21 nos ha advertido acreditadamente, y hay que estar muy atentos, porque creo que se pasaron detetudos, ¿no?, al flexibilizar el régimen de los terroristas, abanderándose, ¿no?, arriendo banderas de derechos humanos cuando ya se había hecho un trabajo, además, ¿no? Y eso además de vino en la conformación del Movadef, y hoy estamos sufriendo al Movadef y al CONAE, como bien anotaste. Y en el BRAE tendremos serios. Y en el BRAE tendremos serios problemas. Gracias por venir, doctor Marcos Ibaseta, expresidente de la Sala Nacional Antiterrorismo.